Esta es una escena común y corriente en Baltimore. Una ambulancia atraviesa la ciudad para atender a una víctima de sobredosis. En los últimos 10 años, el número de sobredosis o muerte por drogas adulteradas se ha cuatriplicado en Estados Unidos. Lo que pasa en Baltimore es típico de los centros urbanos que luchan contra la adicción a los analgésicos opiáceos, el crack o la heroína. La gran recesión, aún presente, ha empeorado las cosas. Desgraciadamente, hay una epidemia de sobreprescripción de opiáceos hasta el punto de que en Estados Unidos hay suficientes recetas de opiáceos al año como para que todos los adultos tengan su propia dosis. Los estadounidenses son el 5% de la población mundial, pero acaparan el 80% de las recetas de opiáceos del mundo. ¿De verdad necesitamos tantos opioides? La respuesta, por supuesto, es que no. El hecho de que un opiáceo se expida con receta no evita los efectos adversos. Las muertes por sobredosis de medicamentos y de drogas ilegales son la principal causa de fallecimiento por lesiones en Estados Unidos. 128 personas mueren al día en Estados Unidos por sobredosis de medicamentos, opioides y heroína. Intentamos fijarnos en delitos leves, hurtos menores, alteración del orden público, en los que el consumo de drogas es el principal factor que impulsa a alguna gente a cometer los crímenes que comete, para apartarlos y ayudarlos para que no entren en el sistema penal. Uno de los beneficiarios del programa es Michael Kraft, un hombre de negocios de 38 años, consumidor típico de drogas, alcohol de joven, marihuana, opiáceos y heroína. Cree que el programa de ayuda, que sigue desde principios de año, le salvó la vida. Pero lo describe como un largo y doloroso camino que todavía puede llevarle a un final devastador. Algunos de estos medicamentos son tan fuertes que dejarlos es muy doloroso, por eso la mayoría ni lo intenta. Hay gente en alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos que han logrado mantenerse limpios durante 15, 20, 30 años. Y luego de pronto, en un solo día, todo se va para abajo. Dar ese primer sorbo, probar esa droga, para alguien como yo sería acabar con todo. Se terminó. Mi vida se acabaría. Don Wood es un ejecutivo jubilado que perdió a su hijo de 32 años hace 18 meses. Fue el final de dos décadas de dura lucha contra la depresión y la adicción que comenzó cuando su hijo tenía 12 años de edad. Encontré a mi hijo muerto. Fui a su habitación en una casa de desintoxicación y lo encontré. Llevaba muerto unas 14 horas. Tenía 32 años. 32. Así que dentro y fuera trataba con sus adicciones y era un adicto funcional. Si nos fijamos en las farmacéuticas, el gobierno, la profesión médica, comparten la responsabilidad de cómo estamos hoy. Esto va a tener que cambiar, como el tratamiento de las enfermedades mentales y el tipo de ayuda y rehabilitación que es necesario. El objetivo, poner los tratamientos al alcance de quienes lo necesitan. La tragedia para mí es que la ciencia es clara al respecto. La ciencia es inequívoca en que la adicción es una enfermedad y en que existe tratamiento. Sabemos los tratamientos que funcionan. Sabemos que la recuperación es posible. Solo es necesario tener la financiación y la determinación política para que esto ocurra. Los expertos califican el abuso y la adicción a los opiáceos como una emergencia de salud pública. Sin embargo, ha habido muy poco debate político al respecto en la campaña presidencial. Una cosa es cierta. Sin embargo, el que gane la Casa Blanca tendrá un grave problema que amenaza con destruir el tejido de la sociedad estadounidense. ¡Gracias por ver el video!